La conferencia que yo presenté el día de hoy se enfocó específicamente a los efectos fisiológicos a profundidad en el sistema comodativo y vergencial en los usuarios de diferentes tipos de pantallas. Lo que esta conferencia mostró es que la sintomatología ha ido incrementando en los últimos años, tanto que ha crecido hasta el rango del 90% de sintomatología en los usuarios. Esas razones de la sintomatología son multifactoriales, son efectos posturales, son efectos dados por superficie ocular y también relacionados con los estados acomodativos y vergenciales en los pacientes. Específicamente en los niños se ha visto muy marcado el uso de los dispositivos para el empleo de videojuegos y en ellos también se ha encontrado sintomatología muy marcada. Con respecto al estado acomodativo y vergencial, en resumen, lo único que hay que hacer es pausas de descanso cada 20 minutos mirando en visión lejana durante 20 segundos para que el sistema acomodativo y vergencial se relaje. Hay que evitar algo que nosotros llamamos el efecto de adaptación de la acomodación y la vergencia que se da cuando se utilizan estas pantallas con tiempos demasiado prolongados de uso y sin pausas de descanso. Entonces, para cuidar ese sistema muscular hay que hacer pausas de descanso. Y en el caso de los niños, algo muy interesante, el trabajo al aire libre para que ese efecto del campo de visión funcional que se cierra mucho cuando trabajamos con distancias exageradamente cercanas, no se ve afectado. Y eso es importante para tenerlo en cuenta. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias.